Hoy en el punto de prensa que ha hecho nuestro presidente, en la perspectiva de la inauguración de la estación El Pino, que llega a la continuidad de las comunas del Bosque y San Bernardo, ha anunciado la voluntad para materializar que el Metro llegue de verdad a San Bernardo. Y en ese de verdad hemos agendado una reunión para el 18 de agosto con el presidente de Metro para plasmar el sueño de que el Metro sí llegue a San Bernardo. En la perspectiva de ese desarrollo estamos pensando a lo menos que el Metro llegue a Mariscal con San José. ¿Por qué ese lugar? Porque hoy día viven más de 100.000 personas, hay un plan de desarrollo para que lleguen 15.000 más. Es un desastre vial y necesitamos tener acceso digno. Como el presidente lo ha planteado, que uno ahorre media hora en el tiempo de evolución a su casa, permite poder estar con sus hijos y poder fortalecer la familia, cosas que son sumamente importantes. Por eso lo agradecemos. Y además estamos más contentos aún, porque además el presidente anunció poner todos los esfuerzos que sean necesarios para materializar el alcantarillado para Lo Herrera. Estamos en el desarrollo de la planimetría del proyecto y sabemos que el problema es de dónde sacamos los recursos. Y hoy día el presidente ha dicho con mucha convicción que se va a hacer parte de la solución del proyecto de Lo Herrera. Un proyecto que lleva más de 80 años esperando y del cual nosotros como administración estamos comprometidos y que estamos seguros que con la ayuda del gobierno lo vamos a poder hacer realidad y vamos a cumplir el sueño de la dignidad para Lo Herrera. Así que buenas noticias para San Bernardo. Seguimos trabajando por ustedes, por la comunidad, para que a San Bernardo le vaya bien.